¿Qué es Tigres? Sí, es obligatorio, tratar ahorita ya de sumar, no dejar puntos en disputa, no te puedo decir que vamos a ganar todos los visitantes, todo local, porque sería algo que, es lo que queremos, si queremos que quede claro eso, vamos a tratar de conseguirlo, sí lo vamos a tratar, pero sabemos que los rivales cuentan, ellos van a jugar su partido, pero tratamos de siempre salir a ganar, a proponer los partidos y sacar resultados de visitantes locales donde juguemos.